En diamantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El queso que está en el pecho es necesario Pero lo traigo en diamantado, ey Me gusta lo caro, ey Como Rafa Caro, ey La parí en el carro, tronando corridos Brindando con Ray Rosset Ahora me miran tumbado, siempre he embolado Como debe ser Es un verazo de feria Ando todo tatuado como Little Way Ando bien flow, flan, sinatra A las 9 de julio me siento Gardel Me anda buscando el gobierno Si hubiera un problema, me pela en el Ey, nata, pélate a la verga, pa Callaron las tres letras, güey Aquí damos topo nosotros a la verga Jálese, viejo, pélese a la verga Ando amantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo en diamantado Vienen polvados, encapuchados En la suburbán los paquetes cargo Traigo el R15 bien customizado Y el logotipo se esté bien grabado El fuego cambia y los psicoles tapen A más de uno los dejamos a piel Viejo continente lo conozco bien Llego a Barcelona y voy a el doble Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta No más que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta Me compré mi primer callet Fue a los 16 Andando enloqueando Enemigos me busqué En diamantado, siempre he volado Miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo en diamantado En diamantado, siempre he volado Miran que ando bien tumbado Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta No más que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta